El día 6 de septiembre señalamos que hubo prácticas que no debemos permitir en Morena. Su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo represente las esperanzas y la grandeza de México. Y por eso no guardamos silencio y dijimos que estaba mal. Y hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas y por primera vez en la historia de Morena se van a sancionar. Enhorabuena por esto. Para todas las personas que nos han acompañado en esta lucha. Esto que acabo de leer significa también otra línea política. Es decir, aquel que dice que está mal, aquel que señala cuál es la violación a los estatutos, aquel que propone que mantiene sus convicciones, se va a hacer respetado. No es un traidor quien dice que hubo una práctica violatoria a los estatutos. Aquí está, porque sí la asumo. El oportunismo anida en el silencio, no es la convicción. Aquí no hay oportunismo, aquí hay gente recta, íntegra. Por eso estamos aquí. Yo entiendo esto como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues cuál es su idea política, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza en Coro y Morena de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Todas esas personas merecen nuestra lealtad y respeto. Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación. Y no me voy a desdecir. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. Veo un entendimiento entonces sobre una línea política distinta, basada en qué? Hay diferencias. Se compite. Se puede hablar. Se puede decir lo que se piensa. Se puede luchar por ello. Y podemos formar parte, como es debido, de una coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida. Y eso lo celebro porque es el bien de México. Que nuestro partido no se convierta en un partido de Estado. Jamás. Y que las prácticas que vienen del pasado se vayan de Morena para siempre. No tiene que ver con un cargo a mi persona. Van a participar muchísimas personas en todo el país que coinciden con el camino de México, que fue lo que propuse. Que queremos construir la grandeza de nuestro país. Sí, van a participar. Tienen derecho. Pero yo no he pedido nada. Esto no es un cargo. Es un futuro por el país. Eso es lo que me compromete. Agradezco profundamente a todas las personas que nos han seguido apoyado y respaldado hasta el día de hoy. Y les invito a esta nueva etapa. Vamos a luchar por esto que estamos diciendo. Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto. Les deseo que les vaya bien. Pero yo milito en esta cuarta transformación. Y lo empecé a hacer un día en el año 2000. Y no voy a cambiar mi forma de pensarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Seguir así. Decir lo que pensamos. Luchar por lo que creemos. Ser leales por quienes han votado o apoyado nuestra causa. Y luchar por la grandeza de México. Que México tiene ante sí una de las oportunidades más grandes de toda su historia. Pero también tiene riesgos importantes. Y que la base de la gobernanza del país tiene que descansar en reducir el antagonismo. Y que la base de la gobernanza del país, yo creo, tiene que ver con que nuestra coalición de fuerzas en Morena crezca y no sabe más que pegue, incluyendo las clases medias. Y eso, con eso, voy a seguir luchando. Muchas gracias.